El retablo está dedicado a Santa Bárbara, que está representada en la tabla central, acompañada de sus atributos distintivos. Concretamente, lleva en sus manos una torre, que alude a su encierro, y una palma, símbolo de martirio. Sobre esta imagen, tal como era frecuente en los retablos de la época, se muestra la escena del Calvario. Las calles laterales acogen diversos episodios de la vida de la santa. Santa Bárbara era invocada contra los rayos y tempestades. Por ello, no es de extrañar que su devoción tuviera mucha fuerza en ámbitos rurales, como el de Puerto Mingalvo, la localidad aragonesa próxima al reino de Valencia, de donde procede este retablo. Los principales encargados de proporcionar retablos a algunas comarcas del sur de Teruel fueron los talleres pictóricos valencianos. La Escuela Valenciana del Gótico Internacional se desarrolla a caballo entre los siglos XIV y XV, principalmente gracias al impulso inicial de dos importantes artistas extranjeros. Por un lado, Gerardo Estarnina introduce la tradición florentina, y, por el otro, Marsal de Sax, un pintor de origen flamenco o alemán, encarna la tradición nórdica. Gonzal Pérez Sarriá, a quien se atribuye este retablo, representa la síntesis autóctona valenciana de estas dos corrientes. Su pintura se caracteriza por el predominio de los elementos expresivos y pintorescos, y por el encanto cromático. Gracias. 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 Gracias.